Venga, va. Antes de seguir con la historia, vamos a matar al Lampi y vamos a terminar el este, que nos llama el matadero. Mira, desde aquí se ve un santuario. Bueno, me toca a los tontos de los ángeles. ¡Eh! ¡Shit! ¡Corre! ¡Corre! Bueno, voy a mirar el mapa. Eh, ¿por qué está en medio de...? Tú que tú me daba presa. ¡Au! 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 ¡Mierda! Eh, cárgate tú de... ¡Hostias! Una lequeza de abajo. ¡Dios! ¡Arrega! ¡Hostias! Una lequeza de aquí. ¡Epa! Vale, aquí abajo está limpio. Aunque me voy a quitar el lanzacoete. No me voy a quitar nada más. Va a poner la barre. ¡Cuál! ¡Es Lampi! ¿Dónde estás? Detrás. Detrás, oye. Ven, 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 ven. No sé, yo voy preguntando por el Lampi, no por los acechadores. Vaya. Va a ser para joderte un poco. Bueno, tu puente favorito. Cállate. Lo, quizá no haya que meterse al puente. No, es por aquí. No me digas que el trío, ¿dónde se va a salir del agua? ¡Míralo! Anda, tírate al agua y coloca el brazo de... Sin hammerlock ahí. ¡Dios! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Chin, chin, 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 chin! Vale, supongo que bajar aquí. Aquí hay una escalera. ¡Joder! ¿Ve a correr? ¿Ve a correr? ¡Corre! ¡Corre! ¡Dios! ¡Dios! Creo que... Ah, pues no es tan grande como... Como nos había hecho creer. Vale, no le da ni uno. Quizás porque tengo que estar aquí. ¡Cuidado con los tentáculos de Slappy! ¡Anda, sí! ¡Puedes partirlos en dos! ¡Pero acabarán regenerándose! ¡Disfara las pústulas azul, eh! ¡Vamos! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Los ojos! ¡Dalen los ojos! ¡Calla, que bastante tengo ya conectado! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Es hora de estrangular! Vamos a revivir. ¡Matando a estrangular! ¡Granada, partí! ¡Que kilometernos! ¡Eh! ¡Oh köpa! ¡Mucha, t ára! ¡Mucha,CA,VMENTE! ¡Mucha, blessota, towardsa! ¿Alberú ha caído de Ech rolls espíritu? Me siento... bueno, algo decepcionado, para serte sincero. La venganza no es tan satisfactoria, como dicen. ¡Eso no es culpa tolla! ¡Te supera el brazo y vuelve cuando quieras! Aquí hay una pistola que seguramente no te interesa. Hemos cogido ya su brazo. Sí. Pues venga, vamos a viajar al frigorifico. ¡Sit! ¡Corre! Hay que volver al principio. Ah, vale. Supervisor eliminado. ¡Otra! Supervisor eliminado. Un limerito. Vale. Qué tonto. Mierda. Nunca me atraparéis con vida. A él sí. Pero a mí no. ¿Cuándo? ¿Qué suena? Mis granadas, creo. Oye, pues esto tampoco ha sido tan difícil en la pierna. Pues no. Hombre, para mí menor. Cuando todos los tentáculos iban a por mí. Pues tú las notas, hombre. ¿Cuándo? Es que a mí no venían porque van los cargavatos. Yo solo sé que me le he cargado un enzazo. No hay devolución. Está bueno. Bien. El frigorifico. Uy, no sé si es este. O es el anterior. Yo creo que es el anterior. ¿Cómo es el anterior? No, es aquí. Venga. Estamos en el nivel 21. Debería ser fácil. La última ronda que dejamos aquí. Y ya subimos de nivel y vamos a seguir con el modo historia. En el próximo episodio. Ya, ya. El slaughterhouse de Fink. Mira, ya nos está abriendo la puerta. Joder. No quiero. Gloriosas armas de fuego. No quiero. Gloriosas armas de fuego y todas son una basura. Oh, ¿qué es esto? Acuérdate de comprar granadas. Vale. Ponerme la escapeta. Porque si no... Vamos a sufrir. A ver, Fink. Pone dificultad normal. Ronda 5. 5. Y ya. Voy a ponerme rangos de cabronazo. 5. Más daño en las granadas. Más efecto elemental. Más velocidad de recarga. Más daño elemental. Y... Más daño cuerpo a cuerpo. Uff. Acude a la palestra. ¿Sabes lo que me gustaría? Que hubiera un jefe final aquí en la palestra. Pérate, pérate. Un goliar super chungo cabronazo. Algo así. Cuatro. 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 Tres. Dos. Un goliar super chungo cabronazo. Y ya. Cいた. Mira como va a hacer ¿Ya está? ¿Qué fácil? ¿Qué fácil pilló? ¿No le haces una minibull? ¿Qué guay? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Arrolla! ¡Ostras! ¡Arrolla! ¡Arrolla! ¡Petado rabieto! ¡Me encanta cuando me sangran! Ahí está muerto ¡Para, para, para! ¡Muerto! ¡Petado rabieto! ¡El cubo está muerto! ¡Me tira! ¡Petado rabieto! ¡Ay, está! ¡Petado rabieto! ¡Y adiós! ¡En los fuegos del infierno! ¡Cabía estar en vivo! ¡Ojalá te pudras ahí! ¡Sabes que no! ¡Fink! ¡Eh, musicote! ¡Dios bendiga! ¡A mi modificador de clase que me permite curarme! ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡Mierda! ¡El rayo de la gana! ¡Has despertado al perro equivocado! ¡Joder! ¡No sé! Más el idio Mío, mío, mío Qué gentuza, ¿verdad? ¡Dios! Me ha saltado a la cabeza ¡Optial! ¡Eso! ¡Uje! ¡Y se corrolló! ¡Una insanazo acá, tío! ¿Pero tú me digas como te dices? ¡Ebrate! 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 Por allí parece que hay peña ¡Ebrate! 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 ¡Otro muerto! ¡Vuelva! ¡Siscopata! Tajo de salvar, de psicopata. Electricity, mother fucker. Estoy tirándome granada, eh. Cuando está haciendo también. No sé si ha sido por tu culpa o por mi culpa. Oh, shit. Mira cómo se corre hoy. Shit, yes. Oh, ratas. Oh, qué bien. No. Era bien, no sé por qué. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo nada nada. Get out, get out, get out. Muertos, tenemos gente detrás. Otro detrás. Caca. Caca. Oh, mantiene la cabeza. Manos malas. Mierda, 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 mierda. Si no puedes con él, tirate. Vale, perfecto. Vamos, más, más. Ostias. Si. Disparo, disparo, disparo. Ostias. Ya, quema, quema. Tú usas fuego, ¿no? Espérame, que me voy a poner mi arma de flag. Pa' que haga sumar dañado. Espara, disparo. Espera, déjale, deja a ese. Y aquí viene. Es el pelín. Es el pelín. Uh. Oh oh. Uy. ¡Horra! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Vamos a hacer los heratos! ¡Muere el enano! Espérate, es que no le doy, me tengo que agachar para darme un machazo. Lo ves. ¿Ya está? A ver. ¿Ya está? No ha sido para tanto. A ver. Bueno, espérate, vamos a rapiñar a ver qué hay por aquí. A ver si hay... Con credencia de fuego aumenta al agotarse tu escudo. Matanza con la sierra. ¿Y aquí qué hay? ¿Matar a un enemigo incrementa? Vale. ¿Qué es esto? Clase de asesino. Va. No creo que te interese mucho. Pues voy a llevar este arma de esla. No está tan mal. No está mal. Un lado. ¿A dónde vas para arriba? A recoger las recompensas, gancho. ¿Ah, sí? Sí. ¡No! Ven aquí, cerdo. Agua. Ja, ja, ja. 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 Oye, se... ¿Por qué robar a los muertos si te lo vendo yo? Oye, pues. Oye, pues. Oye, pues. Oye, pues. Oye, pues. Oye. Claro, pero es que ya tengo el subfusil eléctrico. Y de aquí tengo el fusil de fuego. ¡Hasta luego! ¿De verdad que había cosas ahí arriba? Sí. Pero bueno, se están llevando ya... ¡Mierda! ¿Quiénes te quieren? ¡Hazlo! 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 Bueno, pues vamos a cobrar... La deslapi. Y ya que está... Ya que estamos... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! Yo sigo... Yo sigo sin entender el bug de por qué me hacer daño sin estar en los duelos. Ya te tengo. Es un bug que no acabo de encender. ¡Cállate! ¡Cállate! Dos... ¡Uno! ¡Mira! ¡El que hacer es tonto! ¡Ostras! ¡Ha caído a la luz! ¡Qué luz! ¡Corre! ¡Revíveme! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Arrea! ¡Se os ha aparecido la otra punta! ¡No jodas! ¡Ahí me va a volverlo, chaval! ¡Allá! ¡Abajo del todo! ¡No fue! ¡Ah no! ¡Me os vale! ¡Arre! ¡¿Y cómo me he podido matar yo y tú?! ¡Porque como has usado el lanzacohete como si fuera una escopeta! ¡Vamos! 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 ¡Octo significa 8! ¡Hombre! ¡Es eléctrica! ¡Es una caca! ¡Pero! ¡Vamos! 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 Bueno, pues en el próximo capítulo seguiremos con esto, ¿verdad? ¿Chris? ¡Sí! ¡Vamos!